¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que cada uno de nosotros ya tenemos nuestro pedazo de película, vamos a poner un montoncito de arroz, vamos a poner un montoncito de arroz, no, no mucho, es tan solo un poco, tan solo un poco, ok. Y ahora vean lo que vamos a hacer, Axel y Yamil, vamos a agarrar las puntas y vamos a juntar las cuatro puntas, vean, ok. Ahí están, ¿ya lo vieron? Eso, ahora vamos a hacer esto y vamos a enrollarlo, ok, que quede bien apretadito, bien apretadito. Ok, y lo vamos a poner sobre la mesa con el nudo hacia abajo, ok. Bueno, ahí está, esa es la primera parte, ahora vamos a agarrar un globo del número nueve y vamos a cortar el cuello del globo, ok. Y vamos a sacar un globo a cada uno de mis amiguitos. Recuerden que esto es para que lo hagan en casa, en familia, ok. Y bueno, a mí me va a tocar uno, bueno, quiero un color verde. Un color verde, ok. Ándale, ahora sí, por favor. Vamos a estirar el globo, ok. Y vamos a envolver nuestra morita. Y arroz, ok. Estamos haciendo las pelotas. Yo les ayudo, no se preocupen. No se preocupen. Vamos a agarrar el globo. Metemos. ¡Wow! Ahí está. No te preocupes, yo te ayudo también, yo te ayudo. Ok. A ver. Vamos a meter esta pelota de arroz que me acabamos de hacer. ¡Wow! Ahí está. Miren, como pueden ver, ya tenemos cada uno sus tres pelotas, ok. Así que no se vayan porque en el siguiente video vamos a enseñar cómo hacer malabares. Gobierno de México. Gobierno de México. Gracias por ver el video.